Hola, amigos de Youtube hoy les voy a enseñar mi top 10 de los mejores juegos de PS2. Bueno en décimo puesto se encuentra Hitman Blood Money. El juego tiene, buenas gráficas y buena jugabilidad me gusto porque tienes que hacértelas para matar a las personas que te dirán. También tiene una muy buena animación. En el puesto 9 es Dragon Ball Budokai Tenkaichi 3 este juego es muy bueno porque tiene casi todos los personajes de Dragon Ball Z, cuenta con más modos de torneo tiene una mejor jugabilidad que los dos anteriores juegos de Budokai Tenkaichi, tiene nuevos ataques lo malo del juego es que es muy corto en modo historia que lo pasarías en un solo día. Lo que me gusto de este juego es que la primera vez que lo juegas y vas al modo versus verás que está casi todos los personajes, tienes buenas gráficas, más escenarios que los anteriores Budokai Tenkaichi, tiene más combos que puede hacer con los personajes. En el top 8 es The Young Fig for New York, este juego es tipo de lucha callejera muy buena, tienes diferentes modos como uno versus uno, en equipo y todos contra todos, tiene un modo historia que podrás crear tu propio personaje, tiene muy buenas gráficas, una jugabilidad muy buena, tienes diferentes combos que podrán desbloquear pasando el juego. En el modo historia podrán comprar joyas, podrán cambiarse el pelo, cambiarse de ropa, entrenar para ser más fuerte el personaje, también el personaje podrá hacer super combos que harán mierda el contricante, yo recomiendo este juego. En el puesto 7 es Yakuza 2, aquí manejarán Kazuma, tiene que volver a entrar en la mafia japonesa para resolver asuntos pendientes, en este juego tiene una muy buena historia, una buena jugabilidad, en el juego también pondrán comer, jugar minijuegos como béisbol, máquinas de casino, beber, tener citas con chicas, también tendrá pelea callejeras, un muy buen juego lo recomiendo. En el puesto 6, es Bully, en este juego se puede casi todo como, orinar, beber, comer, cambiarse de ropa, cambiarse el pelo, hacerle calzon chino a cualquier pendejo que se te pase por el camino, manejar bicicleta, patinetas, en el juego también podrá besar chicas, también podrán tener clases como, matemática, química, dibujo y el más difícil que se me hizo el de inglés, el juego tiene buena historia, gráficas y jugabilidad. En el quinto puesto, esta de Bill Maikrit es especial edición, en el juego manejarás a Dante un cazademonios, que el objetivo que tendrá en esta nueva entrega es matar a su hermano llamado Vergil, en gráficas es muy buena, es chida la jugabilidad, tiene nuevas armas como Nevan, Agni y Rudra, Cerberus, etc, tiene nuevos combos, su banda sonora es excelente, y es muy buena la historia. En el 4 puesto es, Resident Evil 4, este juego es bueno porque tiene una buena jugabilidad, tienes muchas armas que puedes manejar, en este juego el objetivo es salvar a la hija del presidente, y en vez de pelear con zombies, pelearlas con aldeanos con virus, también tendrá nuevos modos como el modo mercenarios, muy buena la historia y muy buenas gráficas para lo que es PS2. En tercer puesto está, God of War 1, en este juego contraleremos a Kratos que quiere matar al dios Hade, tiene excelente gráficas, en el transcurso del juego, los dioses te van brindado de nuevos poderes para matar a Hades, también en el juego habrán algunos acertijos para pasar algunos lugares a otro, tiene una muy buena historia. En el segundo puesto está, Tassan Andreas, en este juego manejarán al personaje llamado CJ, en el juego se puede comer, cambiarte de pelo, ponerse tatuaje, hacer ejercicio, puede hacerse gordo flaco, musculoso, follar, tunear autos, podrás hacer todo lo que gánster podrá hacer, tiene buena historia, y gráficos pasable. Y en el primer puesto A de God of War 2, aaaaaaaaaa, este juego es la leche, tiene muy buenas gráficas y todo, tiene una muy buena historia, tiene excelente jugabilidad, excelente juego para PS2, os lo recomiendo. Bueno espero que le haya gustado mi vídeo, saludos.